UN TERREMOTO SE ESTARÍA VIVIENDO AL INTERIOR DE MUNDOS OPUESTOS, TODO A RAÍZ PORQUE ANGÉLICA SEPÚLVEDA, UNA DE LAS MUJERES QUE SE PERFILA COMO LA GANADORA DEL ENCIERRO, ESTARÍA INDIGNADA CON EL PROGRAMA DE TELERREALIDAD, RAZÓN POR LA CUAL SE ENCONTRARÍA EVALUANDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SEMIFINAL DEL REALITY. DESDE QUE CONOCIMOS A ANGÉLICA SEPÚLVEDA EN EL REALITY GRANJERAS, NOS MOSTRÓ SU PERSONALIDAD CONFLICTIVA Y DIRECTA, LA MUJER ORIUNDA DE YUNGAY DEJÓ EN CLARO QUE NO ANDABA CON CUENTOS Y QUE SI ALGO LE MOLESTABA, LO HACÍA SABER. LA PARTICIPACIÓN DE ANGÉLICA EN MUNDOS OPUESTOS NO ESTUVO EXENTA DE EPISODIOS POLÉMICOS, MÁS DE ALGUNA PELEA PROTAGONIZÓ LA FIERECILLA DE YUNGAY Y TAMBIÉN SE MOSTRÓ POCO PARTICIPATIVA, YA QUE LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO ESTABA EN SU CAMA LEYENDO. PERO AL PARECER LA FACETA QUE VIMOS DE ANGÉLICA EN MUNDOS OPUESTOS NO ESTARÍA MUY APEGADA A COMO REALMENTE ELLA SE COMPORTÓ EN LA CASONA DE PIRQUE. ES MÁS, TOTALMENTE DESILUSIONADA SE ENCUENTRA LA CHUKI, TODO PORQUE DESDE QUE ESTÁ AFUERA DEL ENCIERRO ESPERANDO EL DÍA DE LA ESPACIÓN. Y LA MOLESTIA DE ANGÉLICA QUE SU HERMANA CONFIRMÓ EN SU CUENTA DE FACEBOOK QUE SEPÚLVERA ESTÁ CANSADA Y HERIDA POR TANTA MENTIRA QUE MOSTRARON. HOLA CHICOS, LES CUENTO QUE PUEDE COMUNICARME CON MI HERMANA. ESTÁN EN MAITENCILLO EN UN HOTEL HASTA LA SEMIFINAL QUE SERÁ EL LUNES EN PIRQUE EN PAREJAS. Y OBIO QUE IRÁ CON VIVIANA. HA VISTO EL PROGRAMA Y TODO LO DEL 13. ESTÁ IMPACTADA Y ABSOLUTAMENTE SORPRENDIDA DE LA TREMENDA EDICIÓN Y MANIPULACIÓN DE LOS CAPÍTULOS. DESILUSIONADA 100%. EN EL HOTEL ES HORRIBLE EL COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS. DA VERGUENZA VERLAS. LA VERDAD, LO QUE MENOS LE INTERESA ES GANAR LA SEMIFINAL. NO QUIERE SER PARTE DEL CIRCO CUANDO NUNCA LA TOMARON EN CUENTA. AGRADECE EL CARIÑO Y APOYO DE TODOS. EL TIEMPO LO CURA TODO. NO SE SIENTE ARREPENTIDA DE HABER DECIDIDO ENTRAR AL REALITY. PERO SÍ MUY TRISTE Y HERIDA POR TANTA MENTIRA Y ARREGLOS A FAVOR DE ALGUNOS. ESTÁ MUY CANSADA Y ME DICE QUE YA TIRO LA ESPONJA. SERÁ ENTONCES QUE A ANGELICA NO LE GUSTO COMO LA MOSTRARON EN EL REALITY Y DEJARÁ EL PROGRAMA ANTES DE LLEGAR A LA FINAL? NO CREO QUE ANGELICA SE HAYA BAJADO. TENGO LA SENACIÓN DE QUE ES UN POCO LO QUE PASÓ EN LA FINAL DE LA ANTERIOR REALITY. QUE CUANDO QUEDAN ESTOS DÍAS DE ESTAR EN UN HOTEL O EN UN LUGAR QUE NO ES LA CASA Y SIN LAS CÁMARAS, CREO QUE PUEDEN OCURIR SITUACIONES QUE FINALMENTE LA LLEGAN A ELA A DESENCANTARSE. ME SORPRENDE QUE ANGELICA DIGA ESTE TIPO DE COSAS CUANDO NO ES EL PRIMER REALITY QUE ESTÁ A SUS ESPALDAS, CUANDO SE SABE QUE SIEMPRE EN UN MOMENTO DADO SE BUSCA AQUELLO QUE PUEDE GENERAR MÁS AL ESPECTADOR Y HAY QUE RECORDAR QUE UN REALITY NO ES UNA PROYECCIÓN DE LA VIDA. ANGELICA TENGO ENTENDIDO SIEMPRE DICHO QUE VA POR EL PREMIO, NO LE IMPORTA NI SU IMAGEN PÚBLICA, NI LO QUE DIGAN DE ELA, NI CONTINUAL EN TELEVISIÓN, A ELA LE IMPORTA LA COMPETENCIA Y GANAR LA COMPETENCIA. ASÍ ES QUE YO CREO ADEMÁS QUE ANGELICA SE VULVE A HACER POR SU IMAGEN PODÍA HABÍA HECHO OTRA COSAS DESDE OTRO REALITY EN ADELANTE. SI LA CHUKI PARTICIPARÁ O NO DE LA FINAL DE MUNDOS OPUESTOS SOLO LO SABE ELLA Y LA PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE TELE REALIDAD. ASÍ QUE COMO SOLO SOMOS ESPECTADORES DEL REALITY, TENDREMOS QUE ESPERAR EL ÚLTIMO DÍA PARA SABER QUÉ PASARÁ FINALMENTE CON ANGELICA SEPÚLVEDA.